No te arrepientas corazón, de haberte entregado a mi No te arrepientas corazón, no quiero verte sufrir Ya que probamos el amor, y los dos fuimos muy felices No sé qué haría Dios sin ti, si tú te fueras de mí Siempre te hablé con la verdad Nunca te pude mentir Porque el quererte engañar Lo mismo me haría infeliz Aquel amor que un día fue Una triste ilusión Ahora se ha vuelto realidad Y no te dejaré mi amor Siempre te hablé con la verdad Nunca te pude mentir Porque el quererte engañar Yo mismo me haría infeliz Aquel amor que un día fue Una triste ilusión Ahora se ha vuelto realidad Y no te dejaré mi amor 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 No te dejaré mi amor